Pablo Tornero desde YouTube me pregunta ¿Qué pasaría si luchasen Colosso y la Cosa? Un miembro de los X-Men, un mutante contra un miembro de los Cuartos Fantásticos Pues sería un combate muy y muy igualado Yo creo que a nivel de fuerza están a la par más o menos Sí, ahora me vendréis a decir En un cómic aparece que Colosso levanta no sé cuántos kilos En otro cómic aparece que la cosa levanta 200.000 millones de toneladas Sí, evidentemente en ciertos cómics aparecen ciertas barbaridades Que hay que tener en cuenta con cierta cabeza A veces se exageran y son situaciones específicas Pero si somos realistas, vemos los combates que se han dado y demás Para mí creo que la cosa estaría un punto por encima Colosso sí que es ultra fuerte y ha luchado contra todo tipo de seres Mutantes y no mutantes Y la cosa pues ha plantado la cara incluso a Hulk Y ahí es donde yo creo que se marca la diferencia No creo que Colosso pudiese con Hulk Mientras que la cosa en algunos momentos sí que ha podido plantar cara a Bruce Banner La versión verde de Bruce Banner para entenderlos Sí que son dos personajes que dependen de su físico 100% No tienen otro tipo de poderes Tienen esa durabilidad, por así decirlo Esa resistencia física Colosso por el metal La cosa por las piedras Y son dos personajes que dependen de su fuerza física Yo creo que la cosa está un puntito por encima A nivel de experiencia en combate Están empáticamente a la par Los dos han luchado contra muchos seres y demás Siendo así, yo creo que por fuerza y por resistencia y por mentalidad Creo que la cosa tendría un puntito de extra que le harían vencer el combate Yo digo que sería un combate muy igualado Que los dos aguantarían mucho Pero en cierto momento de mucho desgaste La cosa daría un gancho, un golpe Algo clave Que haría que Colosso no se pudiese levantar Por tanto, para mí doy un vencedor a la cosa Y ya digo que es por muy poquito margen Y vosotros que pensáis Colosso Rasputin, Pietro Rasputin ¿Tendría alguna opción? Dejadme en comentarios vuestra opinión Y hasta la próxima Saludos a mí, nos vemos